No sé qué es, qué es lo que es, qué tú tienes, qué me tienes Loco y envuelto y quiero otra vez, pero que dure más que la última vez No sé qué es, qué es lo que es, qué tú tienes, qué me tienes Loco y envuelto y quiero otra vez, pero que dure más que la última vez Desde que te vi supe que me iba a juquear contigo, desde que te vi lo supe Pero no te preocupes, no es que estoy enamorado, es que estoy apasionado De ese culo que vino en tamaño exagerado, en verdad, ma, eres diferente a las demás Es más, ma, eres la que mama más, más, ya te digo, quiero volver a estar contigo Hablando claro, con ninguna tan rico me he venido Tienes el toque que hace que choque contra las paredes que me enrede y me aloque Eres un vicio del cual me saca de juicio Y por volver a meterte hago cualquier sacrificio Es lo que es, qué tú tienes, qué me tienes Loco y envuelto y quiero otra vez, pero que dure más que la última vez No sé qué es, qué es, qué es, qué tú tienes, qué me tienes Loco y envuelto y quiero otra vez, pero que dure más que la última vez Yo quiero una mujer como tú Así, de esas que destrozan la cama Así, de esas que mamán con ganas Así, de las que ni una gota derrama Así, yo quiero una mujer como tú Así, de esas que destrozan la cama Así, de esas que mamán con ganas Así, de las que se comió la manzana Así, así mami, así, sí Sigue usando la boca así Como si estuvieras diciendo que sí Afirmativo, sí, así me crecí Así, mami, así, sí Póntate encima y menejate así En un orgasmo que te lleve al estasis Como tú, no hay dos, no conozco a nadie así Así, mami, así, di que sí Deja abrir otra vez tu cicatriz Experimentar tu matriz Please, contigo me siento feliz Yo quiero una mujer como tú Así, de esas que destrozan la cama Así, de esas que mamán con ganas Así, de las que ni una gota derrama Así, yo quiero una mujer como tú Así, de esas que destrozan la cama Así, de esas que mamán con ganas Así, de las que se comió la manzana Así, no sé qué es ¿Qué es lo que es? ¿Qué tú tienes? ¿Qué me tienes? Loco y envuelto Y quiero otra vez Pero que dure más Que la última vez No sé qué es ¿Qué es lo que es? ¿Qué tú tienes? ¿Qué me tienes? Loco y envuelto Y quiero otra vez Pero que dure más Que la última vez Hey, en Belén, en verdad Que tú tienes un toque ¿Qué me tienes? 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 Gracias por ver el video.